Escuche, ¿ha pensado usted lo que son esos oficios de la iglesia? Es el vestido de Dios, el vestido interior, un apóstol, un profeta, un vidente, viendo anticipadamente, antes de que Satanás llegue allí, ya se lo ha dicho, ¿qué es Dios vestido en su iglesia? Estos oficios son la vestimenta de Dios, cuando usted ve esos oficios, pastores, maestros, evangelistas, ¿qué es eso? Esa es la vestimenta de Dios, la presencia de Dios, el espíritu de Dios, y si, obrando a través del hombre. Y si ese oficio niega algo de esta palabra, entonces no es la vestidura de Dios. No, no es eso. Ese es un lobo vestido de oveja. Vigile a ese individuo. Tenga cuidado con él. Pero cuando él solo toma lo que dice la palabra, recuerde, es Dios, porque él está hablando su palabra, ¿ven? Pero si él dice, bueno, no es... Oh, hermanos, huyan ovejas, huyan.